¡Suscríbete al canal! Si quieren saber cómo hice todo este maquillaje, sigan viendo este video. Como siempre, vamos a comenzar aplicando primer, pero como va a ser un smokey, hay que aplicar un primer que sea color oscuro. En este caso el primer que yo utilizo es negro, pero como ya les he comentado varias veces, si no tienen algún primer, pueden aplicar delineador negro. Una regla para poder hacer unos smokey eyes perfectos es que tenemos que ir de más a menos. Entonces, por eso es que vamos a empezar primero con el tono negro, vamos a ir degradando hacia arriba. Lo primero que voy a hacer es que con una brocha pequeñita voy a empezar a aplicar el tono negro en el párpado móvil. Y vamos a ir como degradándolo un poquito hacia arriba, pero ahorita vamos a hacer una como fusión de tonos, ¿ok? Pero comenzamos con el color principal, que es el negro. Hay veces que en las paletas hay negros, no tan negros. Aunque se escuche raro, no pigmentan como que tan fuerte. Los negros que mejor me han funcionado son los de las paletas de Morphe. Esta es la de Katwin Lights. Pero todos, 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 todos los de Morphe pigmentan súper bien, no se ven como grisosos y así. Ahora voy a comenzar a difuminar la sombra con un tono naranjita. Voy a utilizar este tono. Y para este paso a mí me gusta utilizar brochas de difuminar, pero brochas pequeñas. Entonces voy a tomar un poco de la sombra y la voy a aplicar sobre la cuenca. No importa que vayamos a manchar un poco el negro, al final lo volvemos a retocar. Pero lo que quiero hacer en este paso es ir degradando el smokey hacia arriba. Para dar la impresión de que los ojos son un poquito más grandes. ¿Se acuerdan que les había dicho que siempre aplico con una brocha pequeña y con una grande difumino? Pues ahorita voy a hacer exactamente lo mismo. Hice la transición de color con un tono, me fui a un tono claro. Ahora me voy a ir a uno un poquitito más oscuro, que es este tono. Y voy a aplicarlo justo en la cuenca, solo para que se vea un degradado un poco más limpio. ¿A qué me refiero con más limpio? Es para que no se vaya a ver como que el cambio súper drástico de negro a naranjita. Entonces voy a poner un café muy oscuro para ir perdiendo mis transiciones perfectamente. Y listo, ya solamente retoqué un poquito el negro y ya quedan las sombras listas. Ahora solamente voy a delinear y voy a secar como un delineado de gato aquí al inicio. Pero esta vez no me voy como a estresar como por hacer el delineado completo, porque como la sombra es negra, pues se va a perder. Entonces simplemente voy a delinear aquí la colita del inicio y creo que la del final también. Bueno, ya que comencé a delinear, ahora voy a delinear por dentro de la línea de agua. Voy a utilizar este lápiz de Bisú, es un Tintaline, que la verdad es de los mejores lápices para delinear. No se corre y la verdad es que tiene una intensidad súper súper padre. Después de haber delineado con el lápiz, ahora solamente voy a intensificar un poco más el negro, pero ahora con una brochita y sombra negra. Voy a ir como a difuminar un poquito hacia abajo. Casi vamos a replicar el mismo trabajo que hicimos arriba, pero ahora en la parte del párpado inferior. Muy bien, a ver, ¿a qué me refería con que vamos a replicar el trabajo de arriba? Y es que como acá utilizamos un degrada de color de negro a café o naranjita por ahí, lo que vamos a hacer abajo es exactamente lo mismo. Ya aplicamos el negro, pero ahora vamos a degradar de grasa con los mismos tonos. Ahora después de haber hecho todo este mugrero en la cara, vamos a limpiar todo lo que nos manchamos. Ya saben que las sombras oscuras nos dilatan cada errorcito que cometemos. Entonces vamos limpiando todo para proceder a aplicar las pestañas y después la base. Tenía perdida mi cajita guardapestañas. Entonces encontré unas pestañas aquí adentro que la neta ya ni sé cuáles son, pero se ven súper bien. Y me gustaron, entonces voy a utilizar estas. Vamos a ver qué tal. Ahora supongo, no sé por qué, que son unas J-Lash. Ya apliqué las pestañas. Ahora voy a dar un toquecito extra a mis sombras y es que voy a poner un poquito de iluminador en el lagrimal. La verdad es que me encanta cómo se ve el iluminador en el lagrimal y más en los smokey. Es súper, súper padre. Vamos a tapar un poquito el delineado, más bien todo. Entonces ahorita lo voy a retocar. Creo que este paso debió haber sido antes. Ahora voy a la base y a por último. Ah, ahorita también voy a retocar un poquito la ceja, pero solamente voy como que así, ya mi forma, solo para que sea un poquito más marcada. Porque ya saben que cuando los ojos están muy marcados, todo se va como que minorizando. Entonces hay que marcarla un poquito más. Por último voy a utilizar el lipstick E&K, que es uno de mis favoritos, que es el tono champagne. Y se ve súper lindo. Aparte siento que va súper bien con este maquillaje, porque como ya es muy cargado, este lipstick es algo bajito, entonces se ve súper lindo. Listo chicas, así es como queda este look. La verdad es que a mí me encanta, aparte siento que está como que superado cada temporada. Como que ya vienen muchas fiestas, muchas posadas y creo que es un look que sin duda alguna nos va a sacar de un apuro. Una porque es rapidísimo y otra porque literalmente combina con todo. Entonces espero que les haya gustado. Ya saben, si lo recrean, mándenme sus fotitos para poder postearlas. Espero que les haya gustado mucho y las veo en el próximo video. ¡Gracias!